Tres personas murieron y 29 resultaron heridas al caer por un barranco, la unidad de transporte en la que se trasladaban. El accidente ocurrió esta madrugada en la carretera Charayave-Okumare, en el estado Miranda. Gustavo Gómez Morón nos reporta desde el lugar. Adelante, Gustavo. Hola, buenas tardes. Nos encontramos en el sector Matalinda de la carretera Okumare-Charayave, donde se registró el accidente de una unidad de transporte público que cubría la ruta Betania-Charayave. Según la información preliminar, a las 4 y 50 de la mañana de este jueves, el autobús perdió el control presuntamente por el estallido de un neumático. Saltó el separador de la vía y cayó una distancia de 8 metros a la quebrada Charayave. Cuando llegamos acá, conseguimos un colectivo que había caído al vacío a la quebrada de Charayave. Inmediatamente se pusieron, todos los bomberos bajamos al autobús a socorrer a las personas. De allí pudimos sustraer 29 heridos en total, que fueron trasladados por comisión de bomberos en las ambulancias. Dos mujeres y un hombre que viajaban a bordo de la unidad perdieron la vida en la colisión. Hasta el momento solo se conoce el nombre de una de las víctimas, identificada como Adela Moreno Montero, de 37 años. Unidades de protección civil y bomberos de Miranda trasladaron a los heridos al módulo de pronto socorro de Charayave, al hospital de Okumare y al ambulatorio Ramón Figuera. Bueno, nosotros realizamos un traslado con una de nuestras unidades de ambulancia, uno de los lesionados es el hospital de Okumare. Los demás traslados fueron realizados por bomberos de Miranda. Todavía nuestra unidad está en el hospital de Okumare, prestando el apoyo para realizarle la evaluación al paciente, a ver si va a ser referido para algún otro centro de asistencia. Como corresponde en estos eventos, una comisión investigadora de tránsito terrestre se encargará de investigar las causas que provocaron que el chofer perdiera el control de la unidad y se estrellara. Es nuestro informe desde Charayave, en el estado de Miranda. Ustedes continúen con más de la emisión meridiana de su noticiero, Benevisión.